Queridos vecinos, en estos días todos nos deseamos una feliz Navidad. Aprovechamos para poner sobre la mesa nuestras mejores intenciones. Nosotros también lo hacemos. Cerramos un año de renovación y encaramos otro en el que nuestro deseo es poder llevar a cabo todos los proyectos que hemos diseñado para mejorar el bienestar de nuestros vecinos en el día a día. Son tiempos complicados para los bolsillos de las familias, lo sabemos, y por eso nuestros esfuerzos se centrarán en facilitar la vida de cuanto requieran de nuestros servicios. Los pensamientos de este equipo de gobierno están en estas fiestas con quienes peor lo están pasando. Ojalá vengan tiempos mejores. Desde luego, desde la Corporación de los Corrales de Huelna, haremos todo lo posible. Esa es nuestra intención y con ella va nuestra felicitación. Con todo mi corazón, a todos os deseo una feliz Navidad y un próspero año 2024, en el que os aseguro que este equipo de gobierno estará siempre a vuestro lado.